¡Oh, lindo! A ver, su cuaker Su cuaker con Pablito ¡Oh, qué rico! ¿No quieres que te grabe comiendo? ¡Sí! ¡Sare bonito! ¡Ah, qué rico! Un besito, manda Así Un besito, así ¡Ay, qué lindo! ¡Estaba para el mundo, hijo! ¡Otro, otro! ¿Cómo se entraba con su espalda? Así Él no quiere saber nada Se le quiere comer su pan ¡Chao! 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 ¿Listo volado? ¡Chao! 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 ¡Chao!